Los vehículos con masa resistencia a todo tipo de terreno Automotores que están dispuestos a vencer cualquier obstáculo Fueron parte del cuarto rally 4x4 realizado en Chalatenango Donde alrededor de 80 participantes de 12 clubes vivieron la emoción de esta competencia extrema Gracias a Dios porque cada evento ha sido un éxito mayor que el anterior Cada vez tenemos un poco más de experiencia y cada vez la comunidad ha aceptado este deporte Muy bonito y con mucha adrenalina Sí, sí, fíjense que así como nosotros hemos ido a otros lugares, Honduras, Guatemala También han venido a este día desde Chela, Honduras, Sonsonata, Huachapán, Santa Ana y San Salvador Y también el deporte se ha sumado bien de nuevo, pues que es lo importante Que vienen a probar su vehículo 4x4, los invitamos que vengan sin miedo Aquí las pistas son técnicas, no son pistas a que arruinen los vehículos Sino que vengan a probar la fuerza de su vehículo y la capacidad que tienen En esta competencia participaron en las categorías TF, Stock, T2, T3 y categoría libre La verdad es que a eso venimos, a tratar de adquirir una experiencia nueva A subir la adrenalina al tope y bajar con cuidado Pues fíjense que me siento muy bien porque en realidad tenía muy buenos competidores Nunca pensé llegar a donde llegué Pensaba tal vez en un tercer lugar pero viendo la situación y todo pues logré el primer lugar Así que me siento muy tranquilo y muy feliz Ya es el cuarto año en que estamos aquí y sin duda venimos cada año porque la pista lo amerita Nos encanta que tenga un río, nos encanta esa fusión entre máquinas, un poco de rocas, piedras, agua Entonces algunas pistas están un poquito más tranquilas, otras son más fuertes Pero la fusión que tiene este terreno es inigual, es muy buena pista Cientos de personas disfrutaron de este deporte extremo que tiene cita en Charatenango una vez cada año Con imágenes de Adel Sojino, informó para CN Noticias, Kevin Hércules